Llena de mucha emoción, Doña Remigia de la Concepción Pereira Linarte recibió su vivienda solidaria en la finca Miraflores, comunidad La Grecia, de mano de las autoridades municipales de Chinandega, junto a sus vecinos, amigos y familiares que festejan la restitución de derechos a vivir con dignidad. Estoy muy feliz y agradecida a mi Dios y a mi presidente y a nuestro presidente Rosario Murillo. Gracias a Dios le doy que se haya acordado nuestro presidente de mi pobreza. Un techo digno, amplio espacio interior, junto a las puertas, paredes y ventanas, hacen de este nuevo hogar el sitio ideal para llenarlo de mucha gratitud, sueños y esperanzas para un mejor futuro como familia. Vámonos llena de orgullo de llegar a una comunidad, llegar a una familia específicamente a entregar una vivienda solidaria que le restituye el comandante Daniel y la compañera Rosario a Doña Remigia. Siento que es una hermana mía la que ha recibido esa casa, una hermana mía que no tenía donde vivir, que ya no se le va a pasar el agua cuando esté durmiendo. Es una hermana de nosotros porque así nos vemos nosotros en nuestra comunidad. La tarea cotidiana es llevar alegría y mejoramiento en la calidad de vida de las familias del campo y la ciudad. No se detiene en esta zona del país que progresa y avanza con nuevos proyectos de desarrollo humano. Desde China Andega, Jair Carrillo, Multinoticias.